Y en la sombra del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fago por las tabernas donde bebe viño amargo porque canta con tristeza. Vamos a escuchar otra vez al grupo de baile que entran nuevos componentes con unas malagueñas rondeñas. Venga, entrá. ¡Vamos con la malagueña, hija! ¡Valero y arte, hija! ¡Vamos con la malagueña, 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 hija! ¡Viva los montos orientales! ¡Vamos con la malagueña, hija! 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 Más que un castillo y el túnel Eres reina de los montes Mujer guapa, digna yo Mujer guapa, digna yo Adiós calle real hermosa ¿Cuántos paseos me debes? Allí a un calle real hermosa ¿Cuántas veces me ha atrapado? La sombra de tu pared ¿Cuántos paseos me debes? La sombra de tu pared 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 La sombra de tu pared